Hola a todos gente, hoy estamos con un novio para el canal y bueno, hoy es domingo así que vamos a hablar del RetroRev de esta semana Y la votación de los comentarios ganó The Witcher Con dos votos y Spyro tenía solo uno Recuerden que yo siempre le doy like a todas las ideas En el momento que haya muchos comentarios ya no le voy a dar like a todas las ideas porque la verdad que sería bastante difícil Y tal vez algunos se me pasen a decir, ay pero es injusto, no sé qué cosa es la otra Y la idea es evitar esos conflictos así que solo lo hago por ahora ya que me da el tiempo como para responder los comentarios y todo eso Pero si en algún momento llega a tener muchos recuerden que las cosas no siempre serán así Así que bueno, sin más que decir, ¡comencemos! The Witcher es un juego que se creó en Polonia por el estudio CD Projekt Red para PC en el año 2007 Fue lanzado para Europa y Norteamérica Que lo desarrollaron en el motor gráfico de Bioware de ese momento Si no me equivoco Y está basado en los libros creados por Andrzej Sapkowski Que no me sale bien el nombre No me maten si lo pronuncie mal El juego fue distribuido por Atari en la mayoría del mundo pero fue distribuido por CD Projekt en Polonia The Witcher toma lugar en un mundo de fantasía medieval que relata las historias de Gerardo de Rivia Uno de los pocos brujos restantes que quedan en ese mundo Existen tres tipos de jugabilidad en ese juego Una con una perspectiva con vista superior Otra en la que se ve la cámara desde el hombro al estilo... A lo recientivo creo que sería Y el otro sería el estilo clásico que tenemos en The Witcher 3 y lo jugaron que es un juego bastante conocido Yo la verdad que nada más jugué el 3 y nunca tuve la oportunidad de jugar los anteriores así que... Así que no les puedo dar un análisis que sea tan... Extenso ya que... Un juego que no lo jugué no lo puedo analizar tan a fondo Y no tengo los recursos como para... Ir y comprarme un juego cada semana Así que... Si en algo les fallo corríganme en los comentarios y... Y bueno eso nada más Y los voy a marcar los comentarios que corrigen algún error que hice Así no... No se caigan con el error que... Que hono el video Si es que hay algún error El juego originalmente estaba hecho para jugar con... Mouse y teclado Y... Y creo que la versión de PC nunca la actualizaron para poder jugar... Con... Joystick En The Witcher es muy importante la alquimia a la hora de jugar Ya que te juega bastante en contra o a favor dependiendo de lo que hagas Con eso tienes que ser bastante inteligente Ya que te puedes meter en una que no te salís más Y... Vas a tener que volver un punto de guardado seguro Y... Iniciar desde ahí O jugarte la existencia... Y volverte todo un pro... En el intento Recuerden que también en The Witcher hay dos Hay varios estilos de combate para jugar Uno en el que jugas rápido Con golpes más fuertes pero más lentos Y otro con golpes más rápidos Pero que hace menos daño Hay dos tipos de espada que se usan en The Witcher Las espadas comunes que son para enfrentar a personas Y... Las espadas de plata que son para enfrentar a las bestias Y... Son estilos de combate totalmente distintos Dependiendo de las armas Hay algunas que no cambian en mucho Pero hay otras que tienen cambios significativos A la hora del combate La historia del juego comienza Cuando Geralt es encontrado por sus compañeros brujos Geralt de Rivia es llevado a Caer Morghen La base de los brujos Donde conoce a una hechicera llamada Trismaricold Que... Es importante en los tres juegos La fortaleza está atacada por un grupo de bandidos llamados La Salamandra Liderados por un criminal conocido como El Profesor Un mago llamado Zabola Quien controla un gran monstruo Parecido a una mantis Y otro mago llamado Azhar Javed Y los brujos Y también la hechicera Logra matar al monstruo y Zabola Pero el Profesor y Azhar se teletransportan Escapándose con los mutágenos que sirven para alterar genéticamente a los brujos Y si no me equivoco es también lo que los convierte en brujos Ya que se necesita todo como un ritual para transformarlos en brujos Después de curar a Triss de las heridas que recibió durante la pelea con Azhar Javed Y... Con eso es la introducción de la historia Así que si desean continuarla no quiero seguir Ya que... Contendría bastantes spoilers Así que bueno The Witcher es un juego de mundo abierto Que seguramente muchos conocerán Por su tercera entrega Que es bastante conocida Porque es una maravilla técnica Impresionante La verdad Si se escuchan ladridos Es porque está... Mi perro acá afuera Y... bueno Detalles, detalles No le den importancia No le den importancia Bueno, vas a seguir No lo sé Tú dime Y... Creo que... Ya no hay nada más que decir del juego Eso es todo No hay mucho más que analizar Lo que puedo analizar es un poco El cambio que hubo desde The Witcher en 2007 Hasta... El 2015 cuando salió The Witcher 3 Que la verdad que es un cambio bastante significativo Y se nota que trabajaron mucho en hacer un juego Mucho mejor de lo que salió en ese entonces Y... A pesar de no tener un doblaje en español Como tuvieron las dos primeras entregas Debido a que el doblaje era pésimo Por escenas Que la verdad que... Eran... Mmm... No sabría como decirlo Pero es... Terrible La forma en la que está doblado Y en algunas escenas parece que Gerard está... Borracho Cuando en realidad no Entonces se vuelve... Bastante raro el juego Y pierde... Y pierde... La seriedad que tiene... La historia en ese momento Y entonces... Al quitarle ese toque de seriedad Y ser un mundo serio El doblaje lo arruina Así que... Les recomiendo jugarlo en inglés A la mayoría Excepto que... No puedan leer por alguna dificultad Porque... La verdad que no vale la pena jugar... En español... Debido a esos... Detalles del doblaje que... Está bastante mal Así que bueno... Con esto se va a terminar el Retro Review de hoy Recuerden dejar en los comentarios Qué juego quieren para la siguiente semana Un saludo a todos Espero que... Puedan disfrutar del juego los que vayan a jugarlo Y hasta la próxima Chau! ¡Suscríbete al canal!